Estos dos jugadores profesionales se insinuaron que soy un botón al empezar la partida. Después vais a ver lo que ocurre. Hola, ya estoy por aquí chicos, que estaba en llamada... ¡Eh, quita! ¡Eh, vale! ¡Mierda! Un Haven, chat, un Haven, un Haven, un Haven. Madre mía, cuánto tiempo sin jugar este mapa. ¿Puedo dash? ¿Estás listo? ¿Estás cerrado? ¡Ah, le canteno a su mierda! Los juegos se escuchan como más flojos, ¿no? ¡Te voy a brotar, guys! ¡Te voy a brotar! ¡Eh, vale! ¡Que ha pusiado el humo! Esta no se tenéis vídeo, chicos. Y vais a tener vídeo casi diario a partir de ahora. Hola, Serena. Ahora acabaré esta partida. ¡Mierda! Tengo esto y esto. Vamos a la lecaña. Voy a elegir con A-long. A ver, yo el TP lo dejaba aquí, me acuerdo. A-long. 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 Gracias. Gracias. ¡Reloading! ¿Vas a ser un short para mí, bro? Por favor. Te voy a brotar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡They have to pick! ¿Habéis que finalizó? ¿Por qué te spamimpressionas dos ADXDXDXDXDXDXD? ¿Están spamming decks de like jajajajaja a este team? ¿Vos han tirado eso? No creo que así ¿Oh, verdad? No quiero salir Estoy haciendo griezo y me voy a volver Ya 55, le quita 55, tío Voy a poner a los dos propiedades estos en su sitio en un momento, chicos A ver qué falta de repito al equipo es esa Nice shot Ey, Jet Ey, Reina ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te spamas XD 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 cuando te matas? ¿Cuál es tu problema, Reina y Jet? ¿Estás forzado? ¿Estás forzado? Porque puedo forzado, puedo jugar en este serif ¿Cuál es tu problema, Reina y Jet? Estoy escuchando a ti Todos estamos escuchando a ti ¿Cuál es tu problema? Ustedes dos Oh, ellos están flambando Ok, me gusta Uno está corto y uno está aquí Me está flameando la Jettro player Porque he comprado full Y no he hecho nada en la ronda Básicamente he hecho lo mismo que ella Nada Cuando me entro en la Jett Me ha flameado y está haciendo lo mismo que yo Es decir, nada Tienen el gun body de Riot Estos dos pro players tienen el gun body de Riot Y son unos tóxicos Si estos dos pro players Que son unos ego players Instalockers Tóxicos Representan a Riot Yo me bajo del barco No puede ser que nada más empezar la ronda Nada más empezar la partida Ya sean unos tóxicos Y flameen a los demás y los muten Vaya mierda de representación de jugador profesional Vaya mierda de ejemplo Y vaya mierda de ejemplo Como representantes con el Riot gun body Voy a hacer un serif ya que tenemos cuatro bandas ¿Cómo se dice tu actitud? Oye, ten un poquito de respeto, eh Gilipo... ¿Qué? 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 Ah, no estoy sopa Esa de soy orcus es épica orcus Pues mira, le he dicho Me estaba atoxicando todo el tiempo Le he dicho soy orcus Y se ha callado la puta boca El pro player este El pro player este No es raro 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 You're not going to be able to do that again There's no way you are being toxic at the Riot gun body dude To another Riot gun body partner, you know Angle me Y mi bala하고 el vino Y mi bala se la fumó el vino My quiche noodles ¡Puedo empezar con una flasster, calla Fenix! Estoy anti-flas para Fenix Plus, tal vez. Trabajo. Puedo probar el tiro. ¡Puedo probar el tiro! ¡Evan! ¡Evan! Operator, ¿eh? ¡Puedo probar! Pero el rey en el jab no va a puso, así que no hay problema en mí. ¡Puedo probar! 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 Vamos a seguir estos dos donkeys, no quieren jugar en cualquier lugar Vamos a ganar esto Vamos a Smok Mundo, voy a ir a C Vale, entonces es muy larga Un golpe 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 Los detalles Just la va de mil Lo llevo en la vaga Eso funciona Sonido Lo menos Lo haré Nos dos , chicos Est even enыпse El eje Lo après Voy a jugar Vandard Vandard, ¿no? 120 Ok, voy a check short con ti Estoy muy cerca, estoy anti-flash Vengo a mí Puedes estar cerca de mí, todo Creo que estoy anti-flash ¿Quieres estar con el ulti? Sí Puedo verlo Puedo verlo Muy cerca No defuso ¡F***! Está bien, está bien Creo que podemos ir a Sire Sí Vamos a ver un poco 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 Me puede plantas en C y por C y en el piso Creo que voy a check C y por ti Ok, sí Le trae el sep! Le trae el sep! Le trae el sep! Le trae el sep! Me he planteado el sep! Le trae el sep! Me he planteado el sep! Mi operador, un skill. Nice. Se ha calmar la lobby porque el problema es el que ha flameado. No sé, no sé si alguien va a ir a la izquierda. Estoy demasiado. Tres aquí. Yo destruí la utilidad. Dos gb y uno down. Dos, tres gb. Morí por ahí a darle, pero bueno. No quería dejarlo vendido. Si lo he dejado vendido, no me hubieran matado. A mí cuando me venden me siento bastante jodido. No sé si puedo evitar eso. Nice, nice. Let's win the... No. 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 Quiero ver qué. No, no. Ni donde, a mí no. No, no. 1SP, soba. He cambiado el mouse y acabo de pegar dos tapas insanas. Este mouse, los surfers son nuevos, desliza mucho y este es viejo y no desliza una mierda. ¿Habéis visto la diferencia de un mouse y otro? Con este no desliza nada y con el otro desliza mucho y fallo balas. Así que uno es más cómodo que con el otro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por qué no flasheé o algo a la reina, bro? Ah, no tiene. Me han dejado vendidísimo, hermano. ¿Pero más? ¿No? ¿Tu teammate podría jugar ultimate y drop the operator? Pero ego es más importante. ¿Por qué? No puedo decir lo que quiera. ¡Suscríbete, por favor! ¡Suscríbete, por favor! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Teleporte se prepara! ¡B! ¡B! ¡Curriz! ¡Foenix se prepara! ¡Jet se prepara también. No era fk, era fk Por eso te dije, salió a ti, no harás nada Siamomposizando a ti para toda la rama No, creo que soy toxic ¿Qué significa? Ellos son toxic Toxs ¿entonces? Si, es toxs diciéndoles que lo sacaste Y aquí es toxic, todos se toxic Y yo no soy toxic ¡VAllah! ¡Masas ustedes no ve el Mansion Split! ¿Suscríbete? ¡Es un buen día! ¡Es un buen día! Tú no eres toxic Sí, estoy toxic ahora Ya eres toxic ¡Bien, Ítos no es toxic! Necesito escuchar las camionas ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Yo flotó! No toxic pero, Reyna Estos todos son malos, mirad esto, y me equivocas como un pro player, ¿sabes? Estamos tan malos, no estamos jugando porque podemos enfocarnos. Es un nego player de la hostia, tío. Ha dicho, todos vosotros sois malos. Qué malos si no podemos ni jugar, de lo directo que estamos. Y tu colega no nos tira, no nos tropea nada. Nos ha jodido el mundo a todo el equipo, tu coleguita. One on short, push, 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 push. Push. Nice. Wow. Me dice que soy un tóxico por decirle que se calle cuando me están rusheando, pero ¿esto qué le pasa? Le he hecho 20 millones de veces a cualquiera con los que me cruzo en rank, que se callen cuando le he visto silencio. Y nunca ha tenido un problema, pero con esta Jeth, digo esta Jeth, bueno, la Jeth ya, pero con la reina, para él es un problema. Ah, no, es que se intenta agarrar de donde no hay para intentar llevar la razón. Y encima nos trata a todos como si fuéramos basura. Destruyó la shield y me mató. Destruyó la shield. Short two sides Una short Let's defuse Me, me, me Me, 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 me Me kill a guy, they take a law LO SP ¿Está en mi? No, no, no. ¿Dónde está? No, estoy mid. Estoy detrás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Adelante, adelante, adelante. No estáis, no estáis. No estáis. Yo me lo he oído. Dado, dado, dado. Dos, por lo menos, creo. Bien. Puedo hacer la parte izquierda. Tenemos que mover un poco a ver que tu trape es bien. Ahí está, ahí está. Se ponen full toxicos. Uno de ellos Ciudad de la lobby Que es la JET Nos tiene mutado a todos Me llama Bot Al inicio de lobby Como que me ha llamado Bot Al inicio de partida, ¿sabes? Como diciendo que soy muy malo Que no hago nada, tal Y pum Lo estoy cargando ahora ¿Dónde está el ulti, bro? ¿Dónde está el ulti? Han dicho que nosotros Hemos sido tóxicos con ellos Cuando la realidad Ha sido todo lo contrario Han demostrado tener Un ego enorme Con los comentarios ¿Vale? Te pido unmejado ¿Vale? ¿Vale? Sí, voy a la Dublipreator ahora ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡No hay que ser toxicos con ningún en el logis Y este es el motivo por el que no tenéis que ser tóxicos Con nadie en las lobbies Que tengan mucha suerte en su equipo competitivo Y con ese Red Can Buddy que no sé lo que le durará por ser tóxicos Aquí lo tienen Eh... Aquí los tenéis A los dos que han sido tóxicos con el equipo Con un ego increíble y enorme Los dos niños